Moldear la figura, reducir tallas y mejorar la postura son solo algunas de las razones por la cual decidimos usar una faja. Estas prendas versátiles capaces de disimular los efectos y resaltar nuestros atributos. La talla es muy importante porque si queda muy ajustada se le va a enrollar en la parte del torso y se le va a enrollar en la parte de las piernas o puede ser que sea intolerable. O sea, no la soportas y dices ya no más fajas, ya no quiero fajas ni las quiero ver en pintura. Simplemente seleccionaste la talla incorrecta. Para esta joven emprendedora de origen colombiano que abrió su propia fábrica de fajas en Nueva York hace cinco años y ya cuenta con comerciales en las pantallas más grandes de Times Square, proveer un buen producto y educar a sus clientes sobre cómo elegir la faja perfecta es fundamental. No todos los estilos pueden quedar bien en todas las personas, por eso es que es muy importante que la empresa que tú escojas para comprar tu faja tenga toda clase de estilos y preferiblemente que la faja sea sin costuras. Por ejemplo, la mía es una faja que no tiene costuras y por ende se expande prácticamente como una segunda de piel al cuerpo de la persona. ¿Y qué debemos buscar en la tela? En la tela, uno, que no sea una tela que sea demasiado gruesa en el sentido que tenga látex. ¿Por qué? Porque tu piel necesita respirar y es muy importante, digamos, para personas que sufran de ciertas cosas del cuerpo como brotes, etcétera, de calor, es muy importante que escojan una tela que sea antitranspirante. Dentro de la infinidad de modelos de fajas en el mercado que también incluyen posparto y posquirúrgicas, hay algo para todos los gustos y necesidades sin importar el tamaño ni la edad de cada persona. Y generalmente vienen en colores neutrales como negro y color piel que desaparecen bajo cualquier vestido o pantalón, como estas fajas reductoras para uso diario, capaces de disminuir la apariencia de celulitis y reducir una talla de cintura o abdomen. Esto que aquí es magia y es una de nuestras patenturas, que es la malla que se encuentra en la parte de los glúteos, que no va a aplanar la parte de los glúteos sin obviamente que se note, ya que como ven no tiene ninguna clase de costura. Entonces prácticamente nuestras fajas moldean el cuerpo sin cambiar o alterar tu figura natural, sin aplanar los glúteos, sin que se enrolle porque se ajustan a cualquier brasier, tienen la apertura para orinar y obviamente no se enrollan porque tienen la silicona en la parte de la pierna, así como la que yo llevo puesta en este momento. A ver, ¿se se enrolla? ¡No! ¡Ladies! ¡Señoritas! Además de elegir la faja perfecta, Yahaira también enfatiza la importancia de tomar acciones para mejorar la salud y bienestar, empezando con una buena alimentación y rutina de ejercicios. Cuando selecciones una faja para ir a hacer ejercicio, selecciona las sin costuras para que puedas hacer toda clase de movimientos y no altere la posición del ejercicio o te dañe la postura de tu espalda para poder hacer ejercicio. Y estas famosas waist trainers que vemos a las personas utilizar en el gimnasio, ¿las recomiendas? Si son sin costuras, entonces, si ustedes van a buscar una faja que tenga un waist cincher, como le dice, o tipo corset con la parte de los ganchitos en la parte de adelante o el cierre, traten de que no tenga costuras o varillas en la parte de los laterales. Digamos, si vas a hacer cualquier ejercicio de cintura, puedes hacerlo sin que obviamente cambie la postura de tu espalda o simplemente el ejercicio para que lo hagas bien como tiene que ser. Y los hombres no se quedan atrás. Claro que no. Existen fajas tipo camisa para los hombres. Por ejemplo, esta tiene la parte de las manguitas, parece como si fuera una camisa normal, ¿verdad? Pero en realidad es una faja. Hay muchas fajas, chicas y chicos, que se ven como una ropa normal, pero en realidad tienen faja en la parte de los laterales, así que ayuda a esos hombres a meter esa pancita, obviamente a verse más delgados. Por ejemplo, esta tiene un cierre escondidito en la parte lateral para que se lo puedan subir sin ningún problema. Ya somos expertos en fajas. Mira, chef, esta es para ti para esconder esa panza que tienes tan desagradable. ¿Esa es de baby size o no? Oye, qué buenos consejos para elegir la faja correcta, ¿no? Ahí lo tienen, para que no luzcan esas curvas de una manera desordenada.